Vamos con 3 noticias del FC Barcelona, empezamos por el polaco Robert Lewandowski Juli Juárez, exjugador y expresidente del Bayern de Múnich, opinó sobre la situación de Robert Lewandowski y admitió que desde el club alemán le confirmaron que contarán con el delantero de cara a la próxima temporada a pesar de los rumores sobre el Barcelona Se está trabajando intensamente en el nuevo equipo Si sale todo lo que me presentaron la semana pasada, el próximo año tendremos un equipo atractivo y con Lewandowski manifestó en diálogo con Sport1 y en la misma línea agregó Las cosas no han sido exactamente como él y su agente querían, por eso se ha enfadado Recomendaría a todos los involucrados que sean objetivos y no dejen que la situación se intensifique El sol volverá a brillar sobre la casa de Lewandowski y el Bayern, siempre ha sido así Si no tienes una alternativa que creas que pueda reemplazarlo hasta cierto punto algo que parece difícil en este momento, recomendaría que se quedaran con él un año más Después ya veremos si se va gratis o renueva ese rol De esta manera desde el Bayern son optimistas y creen que Lewandowski se quedará con el equipo a pesar de que el propio jugador haya dicho que prefiere irse del club en este mercado de fichajes Mientras tanto, el Barça espera por una resolución Por tanto, este es el mensaje claro y contundente que llega desde el Bayern sobre el futuro de Robert Lewandowski Vamos ahora a hablar del plan que se lleva entre manos el FC Barcelona para fichar a otra de las grandes peticiones de Xavi para la próxima temporada La activación de las palancas financieras va a conceder un notable margen de maniobras al FC Barcelona en el mercado Es decir, dispondrá de luz verde para acometer fichajes de altos vuelos En cierta medida, durante este verano Así las cosas, se antoja esencial la venta de un 10% de los derechos televisivos de la liga Una cuestión que, citando a Mundo Deportivo, deberá materializarse antes del próximo jueves 30 de junio Todo ello además en su plan de reajuste del famoso fair play financiero Siguiendo con dicha información, hay que destacar la candidatura culé En la incesante carrera para firmar a Jules Koundé La competencia del Chelsea, pilar defensivo del Sevilla El central también es un asunto prioritario para el Chelsea Por lo que, respecto al Barça, se estudia una propuesta que pueda escalar hasta los 65 millones de euros Más alguna pieza Una ofensiva que conseguiría rebajar la millonaria inversión que implica el galo Aunque el combinado andaluz tiene la sartén por el mango De hecho, cabe recordar las palabras de José María Cruz, director general de los hispalenses al respecto El jugador, estoy seguro, respeta al Sevilla Está feliz con nosotros El caso de Koundé no es una cuestión de dinero Es cuestión de que quiere jugar en un equipo más competitivo que el Sevilla Estoy seguro de que es un jugador atractivo para equipos como el Chelsea El Barcelona, el Bayern de Múnich y este tipo de equipos ¿Quiere jugar en un equipo más competitivo? Manifestó un Sport Witness Por tanto, este es el plan que tiene el Barça en mente para Koundé Pero para hacerle sitio al central francés hay que hacer ventas Y una de las que tiene en mente el Barcelona ya desde hace temporadas Es la de otro francés, Samuel Umtiti Samuel Umtiti no cuenta para Xavi Hernández El central le sobra a un Barcelona que le podría encontrar a Comodo no muy lejos del Camp Nou El Girona, nuevo equipo de Primera División, podría acoger al francés Pérez Guardiola, hermano de Pep y presidente del Consejo de Administración del Club de Montilivi Fue cuestionado sobre esa posibilidad durante una entrevista en Keti Juguet de la cadena SER Y su respuesta fue clara y directa No descartamos que Umtiti fiche por el Girona Aseguró para sorpresa de muchos Aunque justo después le pasó la pelota al director deportivo y al entrenador De esas cosas, hablad con Quique Carcel y Michel Pese a que Umtiti renovó y se bajó la ficha Sigue siendo un gasto al que el Barça no le saca rendimiento deportivo alguno Y en la delicada situación económica que se encuentra Cada euro que se ahorre es bienvenido en las arcas azulgrana